¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 he te va oi 2 ya kan 2 ya de agua ya las como 4 ahora serasa 2 lah 2 eh ikut cola 3 3 anona 2 lah 2 lah 2 ok y y y y y y Wuih susa ajo Susa ajo Susa ajo Wuih shiit Yamiya enemy Kebanyakan 200 Level 200 Wuih mas putano semuanya Enda panas Chaging for match Wuih Beli ngapain Wuih ada character Kayakkan characternya Gila Banyak Bakal kill ko na secondary weapon Or boleh Paa paa The battle pass The mayhem Lawa Di character Si Kalisto 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 lawa Stim ako yahoo Shiiit Hehehe Tuh Tuh ¿Ah? ¿Ya? ¿Puedes ser ARTEX? Digo, DLSS, ¿ah? ¿Y AI? ¿No? ¿Y AI tiene que ver extra screen? ¿Oh? ¿Dónde? Es autómitico, ¿no? ¿Es gráfico? ¿Quality? ¿Ada? ¿Upscaling sharpening? ¿NVIDA DLSS? ¿O? O, ¿Quality? ¿Quality? ¿O? ¿Quality? ¿O? ¿Apó? ¿Apó, ¿sí? ¿Ves a NVIDIA y se te insertar NVIDIA image scaling? ¿Inmage scaling? ¿Y? ¿Y? ¿Tapi hay unión line? ¿Apó? ¿Apó? ¿Tú, DLSS? ¿Qualidad? DLSS, ¿día guna ARTEX, ¿no? ¿Día runa a screen para ver el cuadro? ¿Extra? ¿Día boost la frame.net, ¿no? ¿Oh? ¿Eso las características? ¿Quiero presionar en Vídea DLSS? ¿Pero? Es que se tiene al lado de Shaomo ¿Sí? ¿¡¿Y de abajo? ¿Y en las de upscaling? ¿Todo Showmore? ¡Oh, Showmore! ¡Oy! Hugo, es Multiperwmance que ves ¡Gilal! No 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 hay calidad o pero la performance burro Aplais cintento Aplais, aplais. 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 Para que? Oh, tío, ¡solos! ¿Qué es lo que ha ido? ¿Qué es lo que... Si lo que una tripulada... Cuando se lo que es lo que es, el F. El F. Aplais. Ya, como el Genshin. ¡Ay diaberto! 种 explanation Dese alcanzo su-p Jared ¡Ay! Al encarca ¡Ay ya! Ob a Veja el arma... ¡Vamos a dormir! ¿Dónde está? No, no... No, no, no. No, no, no. ¡Vamos a la pistola! ¡Me voy a buscar el aire! ¿Puedo? Si te va a buscar el aire, ¿no? Esto está bien Es bastante No sé, está mal Ahora está bien No sé, esto sello Quelords Ahora sí No sé Cómo Oye, eso es solo Quédate 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 ¿Qué? ¿Democí? ¿Pero debo irme? ¿Pero debo irme, porque no tengo ganas ¿Eso es verdad? ¿Pero debo irme debo irme, porque eso fue a freno ¿Estás preparado por la parte debo irme? ¿Es que engritad? ¿No se me gustó, me gustó, si te me gustó ¿Eso es el 합니다? ¿Pero debo irme, ya? ¿Quieres engritad? ¿Cómo se junta para hasta el aire? no tengo dinero oh sh... no... 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 oh fuck... no tengo dinero la otra vez, pero sube la ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios, esquí! ¡Dios, esquí! 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 y 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